Ayer en el departamento, yo no te lo pude decir, pero... ...lo de tu novio... ...bueno, es así, es así. Si ya me dijiste, fue el conejo, este es el testigo, ¿no? Mirá, te pido por favor que te calmes, porque vos estás muy mal. Tu novio está peor y no te estás dando cuenta. Ayer te hablé como abogada, hoy te voy a hablar como la novia de Darío. Dejalo tranquilo. Ana, vení, Ana. ¿Qué querés, Falcone? Falcone, ¿por qué no molestás así, no respetás el dolor ajeno? ¿Dolor? ¿Vos tenés dolor? Todo esto lo estás haciendo por Ana, ¿no? Qué bien, coincidimos en algo, porque todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que siento, lo hago por ella. Y nunca, nunca la voy a dejar ir. Abrite, Falcone, porque soy capaz de matarte. ¿Como mataste a tu papá? Como te voy a matar a vos y seguir jodiendome. Abrite, Falcone, ¿no? Abrite, Falcone, ¿no? Abrite, Falcone. Abrite, ¿no? Abrite, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! No creo que es tu estilo. El que avisa no traiciona. ¿Es así o no? Te voy a dar una pésima noticia. No te tengo miedo. Te voy a estar siguiendo, te lo juro. Y no es una advertencia. Es una fija. Qué desgracia este muchacho, ¿no? Bueno, por suerte está Ana para consolarlo. No, no, lo que quiero decir es... No, no, ya sé lo que quisiste decir. Ana no sabe con quién está metida y vos tampoco. ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo, Federico? Estás recibiendo planos para mantener tu hogar. Esto es así. Pero vos estás loco. Estás loco, Federico. Sí, yo soy el loco. Yo soy el loco. Sí, boludo, yo estuve averiguando y está solo el viejo, ¿eh? Uh, le podemos dar retranque entonces ahora, loco. Sí, ¿a qué hora vamos? ¿Ya yo? Bueno, primero que sacase de encima ese rati de mierda que se nos pegó, ¿viste? Y después, vemos. Estás encargada vos, ¿no, Nati? Sí, ya te han dicho que sí. Pero si van a hacer las cosas como yo, diga. ¿Cómo decís vos? Y bueno, déjalo, que sigas con nosotros. Está loca, boludo, ayuta. Está loca, está de la cabeza. Si quieren que yo me encargue de secar, no se van a hacer las cosas como yo, diga. Porque si no, me borro y se encargan ustedes, ¿estamos? No te enojes, mami. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, no se puede creer, eh. Mirá cómo va queriendo el lugar. ¿No somos geniales? Sí, es bárbaro. El piso quedó bárbaro. Quedó una mancha allá, pero le ponemos una planta y no. No me gustan estas copas, parecen de viejas. Y ponemos unas copas largas, más finas, que de moda. Ah, claro. Oye, si copas flauta. Claro. Seguís gastando plata vos, ¿eh? Y 200 pesos. No faltan las manos. Y bueno, pero 200 en rojo no es nada. ¿Vos qué pensás? Sí, no, está bien. Te lo digo en serio. Sembra, vos sembramos. Sembra es tremenda. A mí me encanta la copa flauta, ¿viste? Por eso, bebé, digo, nos bastemos un poquito de guita y hay que ponerle garra. Claro. ¿Cómo andan las chicas? ¿Cómo les va? Lo que faltaba, lo que faltaba. ¿Cómo andás? Le traje una botellita de champán a ver quién se anima a romper esto. Yo, papito, que te la rompo en la cabeza. Che, qué mal das sos conmigo. ¿Por qué se llama la onda? No, no es eso. Es que el lugar no está en condiciones, como dice el contrato, querido. El baño se está todo tapado. Un horror, un olor que no se puede creer. La caja está trabada. Son tres mantequitas. A ver el contrato que firmamos. No, yo sé lo que te digo, María, es el contrato. Que nos pasé a pagar el doble de guita. Se lo va a leer de la única manera que nos va a ayudar a dar una conquista. Mucha guita. A ver, fíjate ahí. ¿Qué hicieron? No sé, a ver. Bueno, primero que leo, mirá. Las instalaciones están en perfecto estado. ¿Cuál es el problema? En perfecto estado de las tarlipes, viejo. Déjame, yo voy a hablar con la inmobiliaria, los voy a ir a curar. No, no quiero que te metas. Basta, cortala. No quiero que te metas. Basta, ¿basta? ¿Pero por qué estás así conmigo? Me ofendés permanentemente, Lu. Si no lo que quieres, quieres ayudarla, chicas. Sí, no está bien, está bien. ¿Querés un cafecito? Dale, le ponés una horita de crema. Seguramente algo que me querés. Bueno, bueno, tampoco tanto, que no tenemos la... Che, 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 che. Che, Lu, ¿por qué hasta que las instalaciones estén bien, así como en condiciones, no empezamos con el delivery? Un diseño de publicidad, ¿no? Escuchame, lo puedo llevar a la comisaría acá a la vuelta. Solo un montón deben pedir comida cada rato, ¿eh? Sí, de garrón. Ahora, si quieren que funcione, si quieren que funcione el volante, bien ganchero. Lo voy a ir a ir a la ruta. Ah, no, el gancho te lo pongo yo, macho. Callate la boca, cortala ya, ¿sabés qué? Vamos a la policía, que ahí tenemos ex clientes. Pero claro, podemos hacernos almanaques. Dale, caminas en pelota. No, tampoco tanto, tampoco tanto. Escuchame, les encanta, a los chicos. Che, en lugar... Muerde el conejo, se acabó el caso, no podemos hacer absolutamente nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿De qué tardéis? ¿Qué es lo que dije de divertido, papá? A lo mejor esto sirvió para que podamos estar juntos de nuevo. No, 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 para. Bajá un decibel, bajá un cambio. Yo no estoy laburando por vos. Lo hago porque no me queda la otra, porque soy policía, porque lo llevo en la piel. Pero no por vos, así que no te comas ninguna película. Entonces no pensás seguir. ¿Y si perdimos? Bueno, a lo mejor esto sirvió para demostrar que ninguno de los dos somos invenciles. Hablá por vos. Yo perdí por otro motivo. Porque hay un traidor en tu brigada y vos sabés de quién estoy hablando. No creo que Fabián sea un traidor, no. No, yo creo que sí. ¿Vos sabés que tiene razón la abuela? Te estás ablandando, papá. ¿Te está pasando eso en todo el cuerpo? ¿Te quedás solito? Y si una vez que estoy acá, me quedo. Pero me quedo por un mes, dos meses, tres meses. A la primera de cambio me tomo el palo. No sabés las ganas que tenía de escucharte decir eso. Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Te estás pareciendo a mí? ¿Sí? Estás blandito. Bueno, Rubito, ponete a trabajar, moviendo la colita, vamos. Espero no arrepentirme. Dirección. Gracias. Mi rey. Desde que llegamos del entierro, estás muy callada. Perdóname, mi amor, pero tengo que terminar esto para mañana y no llego. ¿Estás así porque tenés que trabajar o por alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa como qué? Falcone, tal vez. Ese tipo es capaz de hacer cualquier cosa por vos. ¿Qué decís? Eso. Que me está siguiendo, pero no me quiere a mí. Te quiere a vos. Gracias, vieja. No, Willy. Pero vos de onda. ¿Cuál no anda? Me dijeron los pibes que te quedaste en banda. ¿Hace mucho? Hace una semana. Tenía a mis compañeros, ¿viste? Y los voltearon, entonces se quedé guardado. Ahora ya me estaba aburriendo. Necesito laburar algo. Si me haces la segunda, mejor. Qué frío que hace, la puta madre. Bueno, estamos listos. ¿Cuál la iba a hacer? Tenemos que ir a apretar a un viejo choto que no quiere garpar. ¿Viste? Y vos le vas a tener que decir que con nosotros no se jode. ¿Ah? ¿Va, negrita? Vale. Cortále la feo con lo del conejo. Ya va a aparecer alguna otra punta para enganchar a esa herida. Darío, es... Sí, Darío, Darío. Ese tipo, ese tipo. No sé qué poder tiene con las mujeres. Va, con la novia. Todo el mundo sospecha a él y la novia. Está en una nube de pedo. No, no puedo creer. Es eso lo que te tiene loco. Estás caliente con la mina esa. ¿Que yo estoy caliente? Que yo estoy caliente. Esa mina no es para mí. ¿Qué mina es para vos? ¿Qué mina es para vos? Porque Marta tampoco era para vos. No, no, con Marta es distinto porque cuando... ¿Por qué? No me voy a contar con la historia. Cuando estábamos casados ya se ocupaba más de la nena que de mí. A mí nunca me dio pelota. Bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿Sabés qué estoy pensando? Que toda la vida le criticaste a tu hijo lo que les hizo. Y vos hiciste exactamente lo mismo. ¿Te recibiste de psicóloga? No me enteré. No, Salá, me te conozco. Te conozco de toda la vida, Federico. Todavía me acuerdo el día que te conocí. ¿Qué? Flaco. ¿Eh? Flaco, unas platitas así, choquitas, pequitas. ¿Qué pequitas? No, claro, decime que yo me cagaba también en esa época. Bueno, no me acuerdo. Ah, no, porque hasta los siete vos me cambiabas los pañales, dale. No me acuerdo tanto detalle, pero me encantaba. Me encantaba porque me hacías acordar un muñequito que tenía. Sí, yo odiaba a ese muñequito, un día te lo robé, ¿te acordás? Me lo afanaste. Sí, sí. Ahí decidí ser policía, ¿ves? ¿Qué decisiones raras tomabas en esa época? Era una buena época, como es esta una buena época. ¿Ah, sí? Yo tengo que acomodar algunas cosas con Roberta. Bueno, empezá. Llamá a Marta y no te muestres duro. Decile que estás sufriendo por no ver a la nena. Va a estar todo bien. ¿Cuánto te debo por la sesión? Mirá que yo más de 20 pesos no voy a pagar. Lo que te pido es que te cuides. Que te cuides de Fabián. ¿Por qué? Me voy a abrir la causa del hermano. Te quiere hacer mierda, Fede. ¿A mí me quiere hacer mierda? Perdón. Interrumpo algo. El tema es que yo trabajo acá. Mirá qué casualidad. Yo también trabajo acá. Sí, me enteré. Un alegrón. ¿Cómo? Estás en la brigada. Bueno, pero es una pena porque vamos a trabajar poco tiempo juntos. ¿Por qué te pensás así? Sí, sí, sí. Si van a laburar juntos, déjense de joder. Yo con buchones no trabajo. Yo con asesinos tampoco. ¿Asesino quién? Bueno. ¿Vos? Federico. Federico. ¿Asesino quién? Federico, basta. ¿Asesino quién? Andate, va. Déjense de joder. Andate a laburar. ¿Pero qué sabes? El hermano de él era... Federico. Sí, sí, se va a parar. Federico. Manda a ocuparte de tu hija y dejate de joder. Con este mucho tiempo acá, yo te juro... Bueno, anda, dale. Te agradezco por todo. Bueno, de nada. Sí, sí, soy así. Rájale acá. Un beso. ¿Qué pasa, muchachos? No tengo plata. Dale, viejo. La tenés que poner. No rompá las pelotas. ¿Está bien? ¿A vos te entra o no te entra? ¿Entendés que esto es por tu seguridad o no lo entendés? Si la ponés, está todo bien. Y si no la ponés, está todo mal, ¿viste? Porque las cosas están difíciles. Está jodido, ¿entendés? Está lleno de chorro. Y te puede pasar cualquier cosa, ¿entendés? Y nosotros no queremos que te pase nada, ¿me entendés? ¿No es negrito? No, curado. Nosotros estamos para cuidarte, ¿entendés? Pero eso sale tela, ¿entendés, viejo? Ustedes no. No me van a extorsionar. No tiene derecho. Apenas me alcanza para vivir. Dale, viejo. Mirá que buena gata, loco. No, le trae, trae, trae. Le trae que apenas me alcanza para vivir, le voy a hacer un regalito. A ver cómo te queda, papá. Vení, vení, vení. Vení, boludo, vení. Conciélveme, viejo, dale. Qué lindo que está. Bueno, bien, escuchamos una cosa. ¿La vas a poner o no la vas a poner? No tengo plata. Ah, ¿no tenés plata? Entonces voy a ver que me llevo de este negocio. A ver esto. Abrime el banco, mi hijo de mierda. Me reabrílo con la cabeza, ¿ver? A ver esto, mierda. Concha de tu madre, decime a dónde está la plata o te voy a la chapa. No tengo plata. Mirá, Nati. Mirá lo que me encontré. Tomá. Ponéntelo. Pará, salí, salí. No seas boludo, salí. Pará, loco, no vinimos a eso. Tenés razón. No vinimos a eso. Tomá. A ver, rara. Ven. Dale un corchazo, viejo, mierda este. Dale, loco, líquidalo. Dios, todo, retoma. ¿Por qué no dejamos los volantes en cualquier escritorio y nos vamos de este lugar que me da la roca? Pero tú estás loca que voy a dejar los sándwiches en cualquier escritorio. Se lo come cualquier colimba, mi amor. Yo creo que se los coma el jefe, que son los que quiero dar. Todos los canas son iguales, garros. Ay, llegaron las chicas. Se mandaron algunas mancanas. No, mi amor, hace semana que parecimos monjas. Se lo ven los hábitos. Venimos a traer unos sándwichitos para el jefe. Oye, mi amor, ¿no se los puedes dar en mano para que les lleguen? Sí, sí, yo les puedo dar todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Bueno, y ahora hay lugar. No, es una broma. Esa manita. ¿Ya las echaron? No, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Qué cosa? No estamos detenidas. ¿Ah, no? No. No, estamos detenidas. ¿Qué pasa? Nada. Vinimos a traer unos volantes de promoción para el bar y ya nos vamos. Abrimos un bar, no va acá la huelgita. Déjenlos y váyanse, ¿eh? Che, estamos laburando. No seas pisadote, ¿viste? Aparte tenemos todos los papeles en regla, está todo en regla. Jefe, ¿qué tal? ¿Se acuerda de mí? Y yo soy una de las chicas del bar de las 6. Ah, sí. Vinimos a traer unos sanguchitos para que prueben nuestra mercadería. Ah, se ven buenos, che, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? No, nada, por favor. Esta vez invitamos nosotros. Eso sí, que no se les haga costumbre y vengan de garrón como suelen hacer ustedes, ¿no? No, 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 tranquila, ¿cómo garrón? En esta brigada no se curra ningún comercio, vieja. Ay, ¿qué me quiere decir? ¿No? ¿Un sagratarola? Sí, bueno, bueno, está nerviosa por la inauguración. A ver, mire, yo le dejo acá los volantes. Acá tiene todos los precios. Bueno, hacemos de la Iberi también, ¿eh? Ahí tiene el teléfono. Muchas gracias, vamos. Adiós y chao. Voy a ver si tienen de pavita. No sé qué me pasa, Lorenzo, pero no estoy bien con Darío. Siento que le estoy fallando. Ana, no le estás fallando, por favor. No digas cosas. Sí, pero igualmente nosotros no estamos bien. No está bien esa relación. ¿Vos lo querés a Darío? Claro que lo quiero. A mí me parece que vos no confiás tanto en él. ¿Qué pasa con la desconfianza hoy con el pobre Darío? ¿Vos desconfías de él cuando te da el cheque? No seas jodida, por favor. Sí, tenés razón, perdóname. Pero es que me quedé mal con lo del padre de él. Me hace acordar a mi papá. Bueno, anda a verlo a tu papá. ¿Cuál es el problema? Es que después me quedo peor. Siento que no puedo hacer nada por él y... Ay, das tantas vueltas. A veces no puedo entender. ¿Por qué? Si querés ir a verlo a tu papá, anda a verlo de una vez y ya está. Y este consejo, aplicarlo también para Federico. ¿Por qué para Federico? ¿Qué tiene que ver? Ah, vos te pensás que yo soy Gil. ¿A vos te pasa algo con Federico o no? ¿Porque él te dijo algo de mí? No hace falta. Los conozco demasiado los dos. No, pará, vení. Contame. Marta, yo te agradezco que hayas venido. Me la voy a hacer corta. Yo necesito recuperar a Roberto y para eso te necesito a vos. Yo no puedo estar peleando todo el día con vos. Me hace mal. No, no, no puedo. No, no. Bueno, pero trata de no volverla loca como a mí, Fili. Yo no soy mi papá. Ay, qué veces me sacaba. Pero Marta, así, todas las cosas que te digo, me contestás. Así no me da, no puedo. Yo cambié. Conseguí un labor y volví a trabajar de policía. Tengo un sueldo. Me la rebusco más o menos bien. Te quiero pasar la mensualidad. Quiero hacer las cosas bien. Ayudame. Está bien. Tengo. Tengo ganas de recuperar un poco la familia. Sí, ya sé, Fede, pero eso ya fui. Yo sufrí mucho. ¿Vos sabés que sufrí mucho? Yo no me hago. Aunque lo no puedo decir, yo también. Y yo te pido mil disculpas si te hice sufrir. Hice lo que pude. Yo también extraño cosas de la familia y vos fuiste un tipo muy importante para mí. Vos también para mí, Marta. Mientras que duró, fue muy importante. Sí. Todo el resto... No sé, no soy fácil para decir estas cosas y no... Vos me conocés. No. Ayudame. Ayudame. Está bien. Empezamos con Roberta. ¿Parece ir a buscar a la escuela hoy? ¿No? Me encantaría llevarla... ¿Cómo es ese lugar que queda a la vuelta de casa? Que... Al pelotero. Le dicen pelotero. ¿Qué palabra pelotuda? No, no digo, me parece. Sí. ¿La puedo llevar? Dale. Bueno. Yo la paso a buscar. Sí. Yo aviso en el colegio que pasas vos y después yo paso por ahí. Gracias. Mirá vos. ¿Qué pasa? Hasta el jefe está metido en la joda. No lo puedo creer. Escuchame, viejo. Es la última oportunidad que te doy. Si no me das la plata, mi amigo te va a tener que boletear. ¿Me entendés? No tengo plata. Ah, ¿no tenés plata? No. Tirale, loco. Tirale, loco. Dale. Pará, pará. Pará, no te das cuenta. Pobre viejo, está asustado. No tiene un peso, loco. ¿No te das cuenta? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No, no tengo miedo, pero no me gusta asustar, viejo. Es un cagón, loco. Escuchame, viejo. ¡La puta que te parió! ¡Me vas a dar la plata! Por favor. Mi señora está enferma. Es lo único que tiene la vida. Ay, mi señora es lo único que tiene la vida. Viejo puto. Loco, agarren todo lo que pueda. Escuchame una cosa, viejo. Vení. Abrí la boquita. Vení. Mañana voy a venir a esta misma hora. Y si no tenés la plata, te voy a meter el revólver en el orto. ¿Me entendés? ¿Eh? Vámonos, loco. Vámonos. Ratti. Hace mierda este Ratti ahora. ¿Eh? ¿Por qué lo trasladan al Conexpo? ¿Lo quieren hacer callar, cagar las investigaciones? ¿Qué pasa? Tranquilo. Estás hablando con un superior. ¿Eh? Escuchame. ¿No querés seguir conmigo? Todo bien. Andate con el perdedor de Mario. Pero te vas a quedar solo. ¿Y vos querés deshacerte del 22? Sí, pero por derecha. Quiero por derecha. Por derecha o por izquierda. A nadie le importa cómo. Yo te prometo que no voy a hacer mierda. Pero no me rompas más las pelotas. O no hay trato. Hola, hola. Qué lindo que estás con esa camisita. Nunca te la pusiste para estar con Betty. ¿Qué pasó? ¿Con quién salimos? Me voy a encontrar con una natalita. ¿A quién? Mi hija, Roberta. La veo en la plaza. ¿Por qué no me la traes un rato? Así la veo. No, porque quedé con la madre en la plaza. No quiero tener quilombo con mi exmujer. Si puedo, después te la traigo. Los dejo con el asuntito familiar. Yo me voy, abuela, un beso. Mañana nos vemos. Vuelvo y le pongo la otra inyección. No, se acabó. Ya no queda más espacio para ninguna inyección. Abuela, vamos a terminar el tratamiento. Por favor. ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿Qué tratamiento? Si yo me siento muy bien, estoy hecha una piba. Mirá esas piernas. Mostra de las piernas. Ah, mirá, mirá. Mira. Escúchame. Parla, te ves una cosa. Delante de la abuela, menos. No, no, porque me das cosa. Dale, mi abuela. Ya no está. Pero sos capelosita roja. Sí, me falta. Me quedamos así. Betty. Betty, vení conmigo, que te quiero mostrar algo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estoy ocupado. No, nada, tengo problemas. Tengo mucho kilo en vos. Yo tengo que hablar con vos. Es sobre Fabián. ¿Y, che, cómo te salió? Horrible, peor que las de los probamos. Buenas, buenas. Ay, ¿qué es lo primero? Hola. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Venimos a pispear un poquitito del bar. Acá los traje a mi jefe, Mario. Ah, ¿cómo le va? Mario, allá, mirá, allá está Zulma. Zulma. Te hablé de los sándwiches. ¿Qué haces? Zulma, te gustan. Prodigio. Me gustaría probarlos, no me dejaron ninguno. Ay, bueno, va a tener que ser otro día. Todavía no abrimos. No, preparale un sándwich al señor. Yo le hago, yo le hago crudo y manteca. Ahí está. Sí, acabo de ver una cosita. Oiga, el pancito de grasa, ese divino que trajimos. ¿Está cómodo? ¿Se quiere sentar en la barra, en la mesa? No, estoy bien, gracias. ¿Está bien de pie? Buenísimo. Así que somos los primeros. Sí, pero los últimos eran los primeros. No, quiero decir que con clientes como ustedes, si empezamos así nos va a ir muy bien. Déjame lo voy. Por favor, encantadísima. Sí, lo pusieron en hola el lugarcito, ¿eh? Sí, Zulma. ¿Sí? ¿Tú querés un cafecito? ¿Sí? Sí. ¿Tan chiquitito? ¿Así? Ah, que son graciosas, ¿verdad? Haceme un café, vamos. Sale de adentro. Che, ¿qué es esa mala onda? ¿Querés espantar a los clientes, vos? A estos, sí. No me los banco. Te pinta, ¿eh? ¿Vamos a salir a las pistas tan temprano? No, a las pistas no salgo más porque derrapeo un par de veces. No, voy a buscar a la nena al colegio. ¿En serio? La reglé con la madre, sí, por suerte. ¿Me ves bien, de verdad? Estás muy bien, me alegro mucho. Muchas gracias. Muy bien. Ey, voy con Marta. Bajamos las almas. Bajamos las almas. Sí, bajamos, se dio cuenta que yo soy un buen tipo. Ella es una excelente mujer. Claro, claro. Bueno, todo sea por Roberta, ¿no? Me pasé muy bien, che, te felices. Me ibas a decir algo de Fabián antes, ¿no? Eh, sí. No, no, decímelo. Sí, no. No, yo soy una bestia. No, 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 no. Hablo todo el tiempo de mí. Por favor. Es más de lo mismo. ¿De verdad? Lo más importante es Roberta. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Dale. ¿Vendrías conmigo? ¿A ver a la nena? Sí. ¿Qué hubiera hecho yo en el medio a ver a la nena? Nada, para ver cómo me manejo yo. Encima que te llevas mal con la nena, le vas a llevar a una mina que no conoce. No, pero te quedás a un costado ahí y me vas carpeteando las cosas que voy haciendo. Decís, no, eso sí, eso no. ¿Qué? ¿De qué tenés miedo? ¿Qué miedo? ¿Miedo de qué? ¿Qué tenés miedo? No, va, tengo miedo que la nena se ponga mal en un momento, como vos sos mujer, entre dos mujeres. No pasa nada, jugá con ella, mirála, abrazála, revoleála, yo qué sé, abrazála fuerte. ¿Venís? Media hora. Bueno, voy con vos. ¿Qué pasa? No, nada, me acuerdo. ¿De qué? De cosas. ¿De qué cosas? ¿Cuándo éramos pendejos? ¿Te acordás? Me hizo muy bien volverte a ver. ¿Te acordás? A mí también. ¡Chazo, boludo, dame vos! ¡Ah, loca! ¿Qué te me parás de risa, boludo? Digo que no me voy a reír si te hace un chiste caminando. Bueno, si sabés que cada vez que te digo yayo se va a reír, boludo, este. Cada vez que te digo yayo se va a reír, sabés que no me sale, boludo. ¿Por qué no te pones el diente, pescado? ¿Por qué no voy a gastar un cobre, boludo? ¿Por qué no voy a gastar un cobre, boludo? ¿Por qué no voy a gastar un cobre, boludo? ¿Por qué te pasa? Andá, boludo, mirá. ¡Basta! ¡No te me cagás de risa, boludo! ¿Por qué no, loco? Porque tengo huevo que no voy a gastar un cobre, loco. No sé, con esa cara por la vida. Che, boludo, yo te quiero decir algo, boludo. Porque la verdad es que a mí no me cabe, ¿viste? Que te tomen así de... como de gil, ¿viste? ¿Qué decís, pelotuda? No, digo, la verdad, boludo, la loquita es esta. Loco, en realidad está cañón de con el flasco, ¿no te das cuenta, boludo? ¿Por qué carajo te crees que no lo quiere bajar? Cerrá el orto. No cierro nada, boludo. Te estoy diciendo porque yo soy tu amigo, porque no me gusta que te sobreteen en la cara, boludo. ¿Qué te pasa? Cerré el orto negro porque está todo mal, ¿entendés? Poné que agachas, carajo. ¿Qué es? Cerré el orto, boludo. Cerré el orto negro. Ya no, hazelo mierda ahora. Y pará, Loco, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa a los huevos? Me pasa que no me lo banco más a rati de mierda este, ¿me entendés? Boletealo ya. ¿Me entendiste, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me mirás? Te miro porque... ¿Vos por qué me mirás? Yo te miro porque vos me estás mirando primero. ¿Por qué será, no, que nos miramos tanto? No sé. ¿Vamos? ¿A dónde? A mi casa. ¿A tu casa? ¿Qué te pasa? Me pasa que estoy muy caliente con vos y me parece que vos también estás caliente conmigo, ¿no? Salí. Salí, te digo. No, no, no. No, ahora no. Sí, ahora. Ahora no. No, no. Yo te dije, chabón, ¿eh? Lo voy a hacer cagar a los dos locos. No. No, no. No, no. Hola, Ro Hola, Pequita ¿Cómo estás? ¿Vos sabés que le pedí permiso a mamá para venirte a buscar al colegio? ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a ir a pasear ¿Querés pasear con papá? Robert, no me venís así ¿Te puedo sacar a pasear? ¿Querés venir conmigo, mi amor? ¿Querés ir a pasear con papá a robar? Yo no soy un perro para ir a pasear Yo no ¿Por qué yo no? Bueno, pasear, ir a... Quiero salir con vos ¿Quién te dice que sos un perrito? No, mi amor Yo tengo muchas ganas de jugar con vos Te quiero llevar a un lugar para divertirnos, para que estemos bien Yo me muero de ganas Me muero de ganas de que paseamos Me muero de ganas de que nos divertamos Me muero de ganas de comer un pancho con vos Yo nunca te conté el día que naciste Vos llegué el día Más feliz de mi vida Porque yo... Yo tenía mucho miedo Y yo no sabía Entonces me acuerdo que estaba así en el sanatorio Iba y venía, iba y venía, iba y venía Y yo no quería saber si era varón o nena Pero entre nosotros dos Yo quería tener una nena Y pensaba, y pensaba, y pensaba Y cuando terminé Ya de chiquita, todas pequeitas, todas pequeitas ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Querés ir a pasear conmigo? Sí, pero ¿dónde vamos? Ah, ¿dónde va? Una sorpresa ¿Te puedo dar una sorpresa? Ah Mario, vamos a un lugar como la gente, por favor Ya vamos, ya vamos Estamos bien acá Está quedando muy lindo, lo voy viendo Sí, gracias, gracias, don Mario Don Mari Bueno Están bien gustos No, 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 ¿cómo don? Saco el don, marito Un fin ¿Y habrá otro café para el anciano? Ah, no, ya no No hay, no hay más Explicá bien Explicá bien Explicá bien Explicá bien al señor Te explico, Mario y Pedro Resulta que Cari toma mucho café Y compró nada más que para nosotras tenemos el... Traje un terno Bueno, como para tirar Para resolver hicimos lo del delivery y todo eso Claro Cuando tengan todo listo nos avisan y nos damos una vuelta, ¿está bien? Pero, por favor Marito, dejé la leche en el fuego, me acompañé, por favor, vamos Suerte Está quedando muy lindo, mucha suerte Gracias Gracias Es un caballero Temblé, pensé que nos iba a pedir la venida Dios mío ¿Cómo andan las chicas? Otra vez acá, pero vos me salís hasta en la sopa, viejo Mamá, te traje un cliente, acá está detrás de estos lentes Les presento Pascualito, Lucy, Zulma y la antipática que se fue, Karina Te voy a decir una cosa, está cerrado el bar, ¿eh? No importa, ¿me puede servir algo o no? No, está cerrado el bar Tira una buena apática, vamos a elegir este bar como sede social del club para padres separados ¿Qué es? O el club del odio de las ex esposas, como se llama ex, ¿me entendés? No, no te entiendo, porque no va a haber ningún club acá Esto es un bar, está habilitado como un bar Por eso, como es un bar, ¿me podés traer dos fernés con soda, le pegás? ¿Eh? Ah, y abrimos una cuentita, linda, dale ¿Qué cuentita? ¿Qué cuentita? ¿Qué cuentita? Acá de garrón nada, ¿me entendés? Nada de garrón, vamos a pagar, no se da un problema ¿Qué les pasa? Dale, vamos a sentarnos, Pascual Tan terrible eso, ¿eh? Cuéntate nomás, es una garrapata que la tengo pegada y no me la saco más Olvidémoslo, ven y vamos, vamos, vamos Ay, Dios Sergio, ¿a dónde me trajiste? Es un infierno este lugar No, no me da lo que son estas mujeres, por Dios Otras, para el final de Bandera Verde, potras No, no, yo ahora no Con eso, me dice que yo ahora estoy tratando de hacer las cosas bien De serle fiel a mi mujer, ¿no? O sea, solo tengo ojos para, para ella Claro, sí, se ve. Bueno, volvámonos a nuestro. ¿En qué quedó lo de tú y los separados? ¡Eh! Acá, acá. Mirate acá. ¿En qué quedó lo de tú y los padres separados? No, 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 nada. Si no empezó eso. Bueno, por eso, empecemos por la A. Lo primero que tenemos que hacer es el estatuto. Eso me encargo yo. ¡Hola, chicas! Vine con Betty para que conozca el bar. ¡Betty! Mi amor, ¿qué haces acá? Hola, Pazqui, mi amor. ¿Cómo estás? Vine con Luisa que me quería mostrar el barcito. Luisa es accionista. ¿En serio? Sí, sí, mire usted. No te digo, Sergio, que todo nos une, ¿eh? No somos una pareja ideal nosotros. No, eso se nota por donde se mire. Va, va. Ay, ay, ay. ¿Y? ¿Te gusta? Sí. ¿Mucho? Sí. Ay, a ver, a ver, a ver. Hoy que va más rápido. Ay, ¿por qué esa cara de inserio? ¿Te gusta este autito o no? No, es para varón. ¿Cómo que es para varón? ¿Cómo que es para varón? Sí, es para varón. Pero, ¿quién te digo? Porque las mujeres también manejan, ¿no? No manejan a las mujeres. Sí, pero igual es para varón. Bueno, ¿querés ir a otro? Bueno, vení, 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 vení. Vení, vení conmigo. Vení conmigo. ¿Qué yo puedo sola? ¿Qué yo puedo sola? Te parece a tu mamá. Yo puedo sola, yo puedo sola. Vení, vení, vamos a este. A este pelotero. ¿Cuánto estás pisando, Roberta? A ver, ¿te gusta este? A ver, métete. Métete, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Vení, papá! ¿Cómo me dijiste? ¿Vení? Papá. Vení, papá. Muy bien, ¿qué querés? Te hago una preguntita. Papá, ¿se puede meter acá adentro? No. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Qué edad hay que tener para venir acá? ¿Siete? Bueno, yo tengo nueve. Mirá cómo me meto. ¡Ay, ay, ay! Se me ha calabrido una pierna. Roberta, vení, ayúdame. ¡Mil años! ¡Mil años, dice que tengo! ¿Cómo mil años? ¿Cómo mil años? Si vos quedó, vení. Si vos quedó, vení. Hay gente acá, ¿no? Hay gente acá abajo. Ahí no me está. Gracias. Hola, papá. Ya te dije que no te quiero ver. ¿A vos te gusta el limón? Me gusta este porque tiene forma de limón. A mí también me gusta, pero ¿sabés lo que hago con el limón? Este es un limón exprimido. Mirá, vamos a exprimir un limón. Vamos a exprimir un limón. Vamos a exprimir un limón. No, 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 un azul, que es un limón. Es así, mirá, mirá. Vamos a exprimir un limón. Vamos a exprimir un limón. Vamos a exprimir un limón. A ver, a ver, vamos a exprimir el limón. A ver, vamos a exprimir el limón. Vamos a... Muy bien, los tres, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso me pasa. Entiendo. Marta, vení. Marta, vení. Marta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Hola, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Para eso querías a la nena? ¿Eh? ¿Para levantarte una mina? ¿Para eso querías a la nena, Fede? ¿De qué hablas? Nada, es una amiga. Me está conociendo. Es un... Fede, te conozco. ¿No me conocés? ¿Qué no me conocés? Se terminó. Basta. Basta. No vas a cambiar nunca. No vas a cambiar nunca, Fede. Basta. El papelón que me hizo pasar delante tuyo. La nena no me la hace ver más. Es una desubicada. ¿Oíste las cosas que le decía? Ahora, lo que vos tenés que pensar es el momento que pasaste con la nena hoy, que fue increíble. Es increíble. ¿Pero por qué me lo hace a mí? ¿Por qué te lo hace a vos? Porque está enamorada de vos. ¿Por quién está? ¿Marta está enamorada? Está claro. ¿Pero por qué decís que está enamorada de vos? Porque sí. Se nota. ¿Pero qué se nota? O sea, que las mujeres cuando tratan así es porque están enamoradas. ¿A veces sí? Sí. ¿Qué? 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 No, porque ahí tuve la sensación que vos me trataste mal a mí. Entonces saco como conclusiones. No estamos hablando de vos. Yo sí estoy hablando de vos. Vámonos, vámonos. ¿Por qué me decís eso, pa? Si sabés que yo quiero verte. ¿A ver qué? Olvídate de mí. Yo ya estoy acabado. No es así. Yo voy a ver qué puedo hacer por vos. Y lo voy a intentar. Una y otra y otra vez. No, hija. No, no. No quiero que quede despegada de mí. Olvídate. Olvídate. De acá no me puede sacar nadie. Yo ya estoy muerto. Ahora presenté una apelación. ¿Una apelación? No me vas a reír, hija. Con eso no jodes a nadie. ¿Por qué me decís eso, papi? Tu caso tiene muchas irregularidades. Yo estuve viendo el expediente. Y vos te habrás mandado muchas, pero por la que estás acá es injusto. ¿Y con eso qué? Anda a explícaselo al hijo de puta y segmentarlo aquí. Ya es tarde. Basta. No quiero que vuelvas más. No, no me digas eso, pa. Dale, tenés fe en mí. Yo te voy a sacar de acá, viejo. Está bien. Está bien, está bien. No, no. No, no. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Falcone, Falcone ese, Falcone. Me sigue como si fuera una mosca. Y me estoy cansando. En las últimas dos semanas me está complicando mucho la vida y... Y eso me pone muy nervioso. Tranquilo, Javi. El 22 tiene poca vida. ¿Qué es eso? ¿Una expresión de deseo o una certeza? ¿Vos confía en mí? Mirá, estoy metiendo a alguien en la brigada... ...que nos va a sacar de encima al 22... ...y a toda la manga de inútiles que nos rodea. Yo confío en vos. No me defraudes. ¡Para! ¡Para! ¡No seas boludo! Pero vos no lo tenías que boletear. Tenés una forma media rara de boletear a la gente, vos, mamita. ¿Cómo? ¡Cállate! ¿Por qué no me dejas de hacer las cosas a mi manera, eh? Porque tenés una manera muy puta de hacer las cosas, ¿me entendés? Dame el chumbo. Dame el fierro que te juro lo bajo ahora mismo. ¡Pero quédate a pensar que soy pelotudo, pendeja! Un loco que se está comiendo a cualquiera. ¡Yo me estoy comiendo a cualquiera! ¡Quédate a pensar que soy! ¡Pedazo de pelotudo, demonio, soy mierda! ¡No! 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 ¡Corre, boludo! ¡Corre! 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 ¡Va, boludo! ¡Esta no salga! ¡Qué mierda! ¿Qué haces, chabón? ¿Te querías saber donde le escuchaste? ¡Qué mierda! Así me querías bajar, ¿eh? ¡Te podés calmar! ¡Calma un carajo, nena! Escuchame, no nos podemos quedar acá, nos vamos a hacer mierda. ¿Vos querías eso? ¿Qué hacés lo que digo, querés? Yo también soy cana. ¿Qué? Cinco cucharadas de azúcar, tomátelo todo, hacerme el favor. ¿Cinco? Cinco le puse. Ah, está bien, está muy bien. Che, nunca te vi así. Es que no lo puedo creer. Es que parece que me lo hace a propósito. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hablo yo con ella? ¿Le explico que entre nosotros dos no pasa nada? Déjalo así. No, no hables, no entiendes. Bueno, Fede... No, no, es una mina que... ¿Viste que da la sensación que podés hablar? Te lo dije el otro día, ¿no? Bueno, hablá tranquilo. Vos le explicás que somos compañeros de trabajo, que nos conocemos toda la vida. Pero no entendés que ella no... ¿No? Me crucifica todo el tiempo. Malinterpreta. Cada cosa que hago... Porque hacer esa escena es un escándalo... Me da, te juro, me da vergüenza por vos, por mí, es una... Sí, bueno. No, no, no lo puedo creer, te lo juro, por Dios... Bueno, quedate tranquilo. No, no puedo quedar tranquilo. Quedate tranquilo. No, ese es mi problema. Quiero quedarme tranquilo. No puedo, no puedo con mi cuerpo, no puedo con mi cabeza. Me siento tan solo. Uy, te entiendo. A mí me pasa lo mismo. Yo me siento sola a veces. ¿Por qué te sentís sola? Yo qué sé, pero me pasa. Mucha gente le pasa. Sí, es verdad, mucha gente le pasa que te sientes sola. Pero yo tengo una hija. Yo tendría que estar mejor. Yo tendría que estar mejor. Tendría que... Pero no puedo. Es espantoso que tu propia hija no te quiera. Es un olor acá que te agarré. No me imagino. Pues es que siento que... que nadie me quiere. No sentís esa voz que es como que... Bueno, yo... Yo te quiero. No, ya sé, vos me querés. No, yo no decía que nadie me quiere así, que a veces siento. Pero yo sé que... Sí. Yo también te quiero mucho a vos. Sí. Yo te quiero de verdad. Yo te quiero mucho. Yo también. Vos sos una gran mina. Vos sos... No, vos sos una gran mina. Es una gran mina. Lo arruiné todo. Vos no. Vos no arruinás nada. Soy yo. Es mi fama de mierda que lo arruinó todo. Vos no. Mirándome al espejo pregunté Ahora qué hay que hacer Estoy tan sola y triste No pensé jamás Que alguna vez Ese tiempo romántico Iba a acabar en dolor Los dos juramos mutuo eterno amor Estábamos también Sintiendo la esperanza de vivir Juntos alguna vez Y el destino se llevó Tu vida y rompió la ilusión No pensé jamás Y el destino se llevó El destino se llevó Gracias por ver el video.